Saludos visitantes de Kirat. Aquí Cajuna una vez más jugando al Valle de los Yetis. Esta es la última noche, la quinta y última noche. He mejorado bastante la fortaleza para defenderme mejor. Ahora tengo una torreta aquí con una ametralladora, tengo fortificaciones a los lados, campos de minas y tengo tres armas, que son tres armas especiales que ya estaban en el juego anteriormente. Son esta, que es muy buena, una escopeta que se llama arma antidefante o algo así, que usa balas de rifle y esta que es una pistola silenciadora. No es la más útil en este momento, pero bueno, no me acordé de cambiarla. La podía haber cambiado por un revólver, pero no pasa nada. No es mala, no es muy potente. Lo bueno que tiene es que es silenciadora. Es completamente silenciada, no hace ningún ruido casi. Y está muy bien para las misiones de infiltración. Para las misiones de combate viene mejor un revólver o un lanzagranadas de una mano o una cosa así. Me acaban de reventar la puerta. Esta es la última noche y la más difícil, aparentemente. Y la música épica que suena de fondo nos indica que se acerca al final del DLC. Por ahora me ha gustado muchísimo. Es de... bueno, a mí Far Cry me encanta. Hay otro DLC que salió para el juego, que no añade mucho, mucho. Es simplemente una misión en la que tenemos 30 minutos para huir. Y cada cosa que hagamos buena, pues aumenta un poco el tiempo. Ese DLC era bastante sencillito, no tiene nada que ver con este. Este está muy currado, añade bastante historia y el tema de los Yetis me gusta bastante. Es bastante original, no es algo que se haya explotado mucho en la historia de los videojuegos. Me recuerda al Red Dead Redemption, cuando teníamos que cargarnos al Bigfoot. Es el único juego que yo recuerde que explota el tema así de los Yetis. Cambié los códecs. Los que hayan visto el video de Assignment ya lo habrán oído. Cambié los códecs de video a la hora de grabar. Debería ir el juego mucho más fluido. Y creo que a partir de ahora, si en algunos videos se veía un poco de lag, pues a partir de ahora debería ir bastante mejor. Ahí viene el Yeti. Con la escopeta es bastante... No, 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 corre, corre. La escopeta es bastante fácil matar. Es bastante potente, como se puede ver. Les hace bastante daño. Con cuatro tiros nos lo cargamos. Y los... Y los soldados vuelan. Ahora lo veremos. Que tienen... Cuidado. Que tiene bastante fuerza la escopeta. Tiene solo dos balas. Es la desventaja, pero... Tiene bastante... Es un arma que se puede usar a bastante distancia, a pesar de lo que podría pensarse. Yo pensé que... Al ser una escopeta solo se iba a poder usar a corta distancia. Pero no, como tiene balas de rifle, llega bastante lejos. No es tan precisa como un rifle de francotirador, pero es bastante potente. Está bastante bien. Estamos atacando a la estación desde el sur. Atacando desde el sur. O sea, por aquí hay que escuchar lo que dicen. Tengo también puesto, colocada por la fortaleza, munición. Tengo botiquines. Estoy bastante más preparado que las primeras veces, que me costó un poco. Porque no había mejorado nada la fortaleza. Ahí vienen. Esta arma es muy buena. Muy buena. Es un arma única. Y si no me equivoco, venía con el último DLC. O te la daban... Creo que con uno de los DLCs o algo así. Porque aparece en amarillo. Y no recuerdo cuándo la compré. No me acuerdo cuándo vino. Pero sí, creo que si comprabas el Season Pass o si te comprabas el último DLC, te la daban. No, 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 no. Voy a coger el corazón del Yeti. Que nos da 90 y pico mil dólares que iré a ti es por él. Y tengo que cargarme de los tíos que están poniendo bombas. Que me desfriste un momento. No, 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 no. Dios, no lo voy a llegar. Mierda, mierda. A ver, voy a usar la escopeta. No. Cuidado. Vale, por lo menos me cargue al que estaba arriba. Que estaba poniendo una bomba. Y cuidado aquí. Voy a intentar matarlo por detrás. Bien. Es que a veces no se pone, no se coloca bien. O si estamos recargando no nos da tiempo de ponernos bien y darle al F. Y se da la vuelta y nos mata. Pero ahora a mí sí me salió bien. Y da bastante experiencia. Los Yeti son... Matarlos es muy bueno porque da mucha experiencia y da dinero también. Vale, estamos viendo cómo vuelan los tíos, ¿no? Con la escopeta. Ahora. Ahora se vio bien. Y cuanto más cerca, más vuelan por detrás. Vale, me pasé la quinta noche. Esta es la última noche. Y ahora queda la misión principal, que es la última. Tengo que coger una máscara de oxígeno. Me traje el arma silenciada. Por si tengo que ir en sigilo en parte de esta misión. Vale, no me sirvió de nada. Me detectaron. ¡Dios! Necesito una máscara de oxígeno para recoger. Vale, aquí está. Nuestro amigo... El Yeti. Tengo que buscar una máscara de oxígeno. No, no, no. ¡Qué joder! Vale, ya tengo la máscara de oxígeno. Disparan las Yeti. Vale, como vemos, la escopeta es poco precisa. Es fácil fallar. ¡Bum! Pero si apuntamos bien, es bastante buena. Ahora tengo que ir aquí. Tengo que escalar. Acaban de dejar un Yeti debilitado, por lo que creo. Tengo puesta la máscara de oxígeno. Que nos hace falta porque estamos a mucha altitud. No sé a cuánto pone. Normalmente lo pone en algún sitio. No recuerdo dónde. Vale, y esta misión parece que es bastante de escalada. Eso está bien. A ver... Hay un tío con un RPG. Y no me ve el idiota. Vale, tengo que saltar, creo. Que inútil. Esta arma es poco precisa. Tengo que tener cuidado porque... Me puede dejar vendido. Puedo equiparme con la otra. Por lo que veo, el juego ha gustado bastante. La serie... No había subido series de juegos así hasta ahora. Siempre he subido algunos World Crews. De pasarme algunos juegos. Pero eran juegos antiguos. Y los había subido en... En formatos de episodios de una hora. O cosas así. A ver, ¿no tengo que ir ahora? Vale, a la zona amarilla. Puedo coger alguna habilidad más. Y este y el The Segment son los primeros juegos que... De los que hago una serie. Y me alegra que... Que esté gustando porque... No lo había hecho hasta ahora. A ver, a ver. Que me van a matar aquí. Venga. El caso es que las series de... De juegos así no se... No se encuentran en el buscador de YouTube. Porque siempre hay gente... Los YouTubers con más seguidores y más visitas que... Cuando sale el juego... Pues aparece antes que tú en las búsquedas. Antes que yo en este caso. Y si están viendo este... ¡Oh, Dios! Si están viendo esta saga... Quiere decir que... Que los que lo están viendo son mis suscriptores. Y eso me hace bastante ilusión. Me alegra que las esté gustando. Y espero poder seguir sacando series. Cuando salgan juegos nuevos. ¡Coño! Este hijo de puta. ¡Toma! Venga, ¿ahora qué? ¡Mórete! Bueno, igual gasté un poco más de munición de lo normal. No sé si es falta que gastara todo el cargador, pero... Por si acaso. Lo tenía que haber dejado un poco. En esa ocasión si hubiera sido bueno sacar la escopeta. Porque como estaba quieto... Era imposible fallar. Vale, estamos en la cueva. Que supongo que aquí está la reliquia. De la que llevan hablando todo el juego. Aquí tenemos... Vale, ¿qué significa esto? Aquí hay... Tenemos que ir cogiendo bombonas de oxígeno. Porque se... Se gasta. Por lo que veo... Esta... Son como estatuas de... De humano. Lo cual quiere decir que... La reliquia te convierte... O sea, te da la inmortalidad. Pero a cambio de convertirte en yeti. Eso es. Quizás sea la reliquia que tengo que destruir. Esta es la reliquia, ¿no? Y vemos que hay como humanos que no se han transformado. O que se quedaron mal transformados. No sé. Están deformes algunos. Se acerca al final. Ya... Prevemos que se acerca al final. Esta es la última misión. Nos lo pone... Si vemos el progreso... Vemos que solo hay seis misiones. Y esta es la sexta. Cuidado. No. Hijo de puta. Si no me dio tiempo de correr. Destruye las raíces de la reliquia. Vale. Aquí hay una. Aquí hay otra. Ahí hay otra. Destruye las raíces. Vale. Voy a pasar del yeti. Y voy a concentrarme en destruir las raíces. ¡Ojo, no, no! ¡Ojo! ¿Qué pasó? ¿Se fue? Ah, vale. Están apareciendo como... Como si fueran espectros. No... No como un animal de verdad. Bien. Yo creo que ya está, ¿no? Sí. Ahora tengo que acabar con la reliquia. Bien. ¿Qué? Somos un yeti. Nos convertimos en un yeti. Y se acabó. Aquí están los créditos. Buenísimo el juego. Y al final también... Espectacular. Bastante... Los finales del Far Cry suelen ser muy buenos. Y este DLC la verdad es que cumple. Empieza y acaba. Nada de sacar tres DLC. Primero te dan una parte. Luego te dan otra. Como el de Assignment. Que eso me molestó bastante. Aquí tenemos un contenido jugable. Que da para bastantes horas. De entretenimiento. Y ahora puedo hacer más cosas. Ahora vamos a salir de los créditos. Y ahora puedo dedicarme a hacer las misiones secundarias. Por ejemplo. Gracias por jugar el Valle de los Yetis. Has completado la campaña. El Valle de los Yetis. Te espero un regalo frente a la estación repetidora. Ya puedes deambular libremente por el Valle de los Yetis. Y descubrir todos sus secretos. Este es el regalo. Es un helicóptero. Que no teníamos hasta ahora. Este helicóptero salía en el juego normal. Pero no lo teníamos en el Valle. Ahora podemos ir a las cimas de las montañas. Encontrar las armas ocultas. Y jugar un poco con él por ahí. Seguro que está entretenido también. Hombre. Ya fortificar la fortaleza. Mejorarla. No tiene mucho sentido. Porque no hay más noches. No tenemos que defendernos más. Pero sí podemos conseguir todas las armas. Conseguir dinero. Y desarrollar las habilidades. Que nos quedan del árbol de habilidades. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado la saga de vídeos. Y hasta la próxima.